A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Venga de frente. Se viene para acá ahora, eh. Acá no se viene, no vuelve para acá, eh. Va bien, va bien, va bien. Hasta esto que ha cambiado la caída ahora, va a tirar mucho patina. Un poquito más, buen. No, porque ahí se metió. Deja agua. Se ha ocurrido un montón ahora más. Porque se han encajado. Se han echado el derecho que tiene Batch. No corren más de lo que podáis. Atento la delantera aquí con el cambio de terreno. Va a cuesta abajo, eh. Quien a chucharse y a Batch vamos cuesta abajo. La izquierda atrás. Defendiendo ahora el izquierdo. Delgado, eh. Va poco a poco ahí atrás. ¿Qué te llamamos de la izquierda delante? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No quedarse tan parado. No quedarse tan parado. No quedarse tan parado. No quedarse tan parado. La izquierda delante. Así que vamos, así. Más a la izquierda delante. Extendiendo el derecho ahora. Venga de frente un poco más. Vámonos. Bueno, Murillo, venga. Vamos jugando, eh. Nos vamos abriendo. Vamos. Bueno, delgado. La derecha atrás. La derecha atrás. A ver, al 6. No, pero para mí no me echarás. Sí, bueno, me tiramos. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, venga, eh. Acarrando bien los dos costeros, no se va para ningún lado, eh. Tira para los dos lados. Hay que echarle caza a los dos costeros. Mirando enfrente a los dos. y apretando el oriente de la corriente que está a la loma andando, andando derecha, la loma bueno, la derecha bache en el derecho no se viene, mora no vuelve, eh la derecha y seguimos caminando echándole canta a los dos costeros no olvidarse, que tira para los dos lados sobre todo para el izquierdo, pero tira para los dos lados bien, bien en el show usted de abajo, bien izquierda, adelante, ahora un poco bueno bache en el izquierdo atento a la corriente que tiene bache bien, bien, bien trabajado la calle bien primero de canta a los dos y vamos a caer los ha hecho chance ahora que vamos a cuesta va Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.